¿Quieres cuidar el medio ambiente y no sabes cómo? Has llegado al lugar indicado. El Panda me lo dijo, el podcast de WWF Chile. Hola Panda Lovers, soy Liz García y junto a mi compañera Janice Vergara estamos encantadas de presentarles un nuevo capítulo de nuestro podcast El Panda me lo dijo. Este es un podcast WWF Chile centrado en cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Si quieren conocer más tips de cómo llevar una vida sustentable y amigable con el planeta, este es el lugar. Hola queridos y queridas, hoy hablaremos sobre el impacto del plástico en los océanos, el reciclaje COWI con base en tejido de bolsas plásticas y nuestro evento mundial La Hora del Planeta 2020. Así es, para entrar en el tema plásticos vamos a sacar a relucir algunas cifras que son bastante impactantes. ¿Sabían ustedes que cerca de 8 millones de toneladas de contaminación plástica terminan en el océano cada año? Así de fuerte. Esto se descompone en pequeños fragmentos que son llamados microplásticos, los cuales se introducen finalmente en nuestra cadena trófica y terminamos ingiriéndolo. Para hablar sobre este tema tenemos de invitada a Susan Díaz, directora de comunicaciones de WWF Chile. Hola Susan, es un gusto tenerte en El Panda me lo dijo. Hola, es un gusto para mí que me hayan invitado. ¿Cuáles son los impactos del plástico en el océano? Los impactos del plástico en la naturaleza y sobre todo en el océano es bastante importante y cada vez lo estamos viendo más en los animales que aparecen hoy día muertos en muchas especies, aves y mamíferos marinos. El 80% del plástico derramado en el océano proviene de fuentes terrestres y el 75% de todo el plástico producido hoy día podemos decir que es un desecho. Por ejemplo, sabemos ya que más de 270 especies de animales que incluyen mamíferos, reptiles, aves y peces pueden morir por enmarañamiento que se llama que es el ahogo que se le producen a estas especies por el plástico. Cerca de mil tortugas marinas mueren cada año al quedar enredadas en desechos plásticos. También sabemos que cerca de 240 especies lo consumen, se lo comen y eso es bastante complejo, digamos, de poder regular pensando que el plástico empieza a disolverse en pequeñas partículas y empieza, digamos, a quedar atrapado en los mismos espacios donde los animales se alimentan. Entonces los alimentos, los animales confunden este plástico con alimento y mueren después por las altas cantidades de plásticos que ingieren. Y por otro lado están acelerando la degradación de muchos ambientes marinos como los corales que están asfixiando estos arrecifes y aumentan la tasa de infección y de enfermedades. Por lo tanto, hemos visto ya que el océano se ha visto bastante perjudicado pero no son los únicos impactos que tenemos. También hay impactos económicos. Si pensamos por ejemplo en las pesquerías o en el comercio marítimo y en el mismo turismo, hemos visto que algunas playas que han sido famosas por el turismo hoy día tienen menor cantidad de turistas que están recibiendo porque en definitiva las playas están realmente, se ven sucias y están muy contaminadas también. Y a nivel de impacto social también es importante. Tenemos mucho manejo no reglamentado de desechos plásticos que en algún momento se incineran por ejemplo y están produciendo también enfermedades y contaminación a la población. Qué interesante esto que mencionas sobre el daño a la población, específicamente en humanos. ¿Qué impacto podría tener el plástico? Hace muy poco tiempo, creo que desde el año pasado, un estudio reciente examinó por ejemplo agua embotellada de 11 marcas diferentes provenientes de unos 9 países y encontró contaminación por micropartículas plásticas en el 93% de ellos. Puedes imaginar la cantidad, yo te las voy a graficar. Toda esa cantidad de microplástico podría, por ejemplo, construirse o transformarse en una tarjeta de crédito. Y las cifras nos decían que en una semana significa que habíamos consumido el tamaño de una tarjeta de crédito. O que en tres semanas podríamos comernos una peineta plástica. En definitiva, de alguna forma el estudio lo que hizo fue relacionar el microplástico presente en esta agua embotellada en un artículo que nosotros pudiésemos conocer y pudiésemos entender qué significaría en nuestro estómago tener una tarjeta de crédito plástica, por ejemplo. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¿Cómo crees tú que podríamos contrarrestar esta situación? Lo primero es cambios de hábito. Nosotros hemos crecido, muchos de los que estamos acá y estamos escuchando este programa, hemos crecido con el plástico como un bien que mejora nuestra cotidianidad, nuestro día a día. Ocupamos plástico para guardar alimentos, ocupamos plástico para transportar nuestros productos, ocupamos plástico en un montón de situaciones. En general el plástico ha sido, digamos, un buen elemento para inocuidad de alimentos y muchas otras medidas. Sin embargo, este plástico desmedido y que no ha sido bien controlado o ha tenido un desecho final adecuado, es el que hoy día estamos viendo como es el que está perjudicando los ecosistemas. Y dentro del mismo tema de plásticos, ¿cómo crees que ha influido la ley de bolsas plásticas en la contaminación de los océanos? A nivel nacional, como tú lo estás mencionando, tenemos una regulación que elimina la entrega de bolsas plásticas y el uso de bolsas plásticas en el comercio. Por supuesto que eso ha sido tremendamente importante para lo que hemos proyectado de ir disminuyendo el plástico innecesario en nuestros ecosistemas, ya que de alguna forma hemos ido contrarrestando con otras medidas. Hemos ido cambiando los hábitos, volviendo a lo que antiguamente teníamos como la bolsa de género, bolsas reutilizables y ya no estamos pensando o no estamos, digamos, dependiendo de este plástico que después no sabíamos cómo desechar. Muchas veces o mucho de nuestro problema es que el plástico lo dejábamos en un basurero, el basurero quedaba abierto y la bolsa después volaba y no sabíamos y no nos preocupaba o no éramos conscientes de la disposición final de este producto. Lo que hizo la regulación de bolsa plástica por un lado es concientizar a los consumidores, buscar que los comercios y los negocios, digamos, tuvieran alguna innovación con respecto a cómo invitaba a sus clientes a llevar sus productos, pero principalmente hay un tema aquí de educación y de voluntad que podemos, digamos, amplificar este mensaje y eso va a ayudar principalmente a que tengamos menos plástico dando vuelta y sin saber, digamos, cuál es su disposición final. Y pensando en eso mismo, ¿hay opciones que podrían sumar a la hora de un consumo más consciente de plástico? Lo que principalmente nosotros estamos pidiéndole a la comunidad es ser conscientes y en esa conciencia nos enfocamos principalmente que cuando vayas a enfrentarte a este consumo, a este producto, no solamente pienses qué quiero comprar, sino que qué tipo de producto estoy comprando. Hay hoy día, y por suerte, digamos, tenemos hoy día muchas iniciativas medioambientales y de conservación en donde nos están vendiendo los mismos productos que generalmente encontrábamos plastificados. Estamos hablando de abarrotes, estamos hablando incluso de productos líquidos y nos permiten llevar nuestros propios envases a esos negocios para poder adquirir esos productos. Eso nos parece que es una idea fantástica. Cosas más fáciles como empezar a transportar esta bolsa de tela o esta bolsa reutilizable en nuestras, en nuestras, en la gente que usa el auto, bueno, en los autos, pero también en nuestras, en nuestros bolsos. Y así cuando vamos a comprar, poder tener, digamos, el producto o un, digamos, un elemento cómodo en cual poder transportar, digamos, estos productos. Yo creo que estos pequeños hábitos y estos pequeños cambios son los que van a hacer, de alguna manera, transformar nuestra sociedad en una sociedad que era muy llevada, digamos, a este consumo inmediato y a este consumo, digamos, desechable, a una cosa que sea más permanente y que, como te decía en un principio, sea consciente. Y transformarnos realmente en estos consumidores conscientes que hoy día el planeta necesita. También sería interesante que empezáramos a mirar nuestros hogares. De repente ya tenemos algunos productos que podemos usar para el tema del transporte de los productos. Por ejemplo, hay ropa que ya a lo mejor no la estemos usando, que ya encontramos que ya no está apta para ponérnosla y usarla, pero esas ropas las podemos transformar en bolsas de tela para poder ir a comprar. A lo mejor tenemos algunos productos de vidrio que antes como que vamos arrumbando y la invitación es a traerlos de vuelta, digamos, al frente de la cocina y los usemos con el arroz y los usemos con las tallarines que a lo mejor podemos encontrar en estos negocios hoy día. Yo les decía que son negocios de barrio muchas veces y que nosotros como WWF estamos también tratando de traer a una vitrina a través de nuestra iniciativa de la hora del planeta y del mapa de iniciativas sustentables, porque en definitiva son lo que esperamos que suceda en el futuro. Queremos una sociedad más consciente y tenemos la suerte que tenemos emprendedores jóvenes que están pensando en estas ideas de cómo ir más allá de lo que hoy día nos muestra, digamos, el mercado en general y pequeñas iniciativas van sembrando estas semillas en la conciencia de las personas. Muy bien, y pensando en todas estas iniciativas que uno puede hacer para aportar su granito de arena contra el plástico, ¿cuál crees tú que es el rol que cumple WWF en esta concientización contra el plástico? Como WWF nosotros venimos trabajando desde el año 2015 en buscar una reducción de la bolsa plástica. Lo hicimos en distintas líneas. Por un lado estaba la educación ambiental, la concientización hacia la población, principalmente apuntábamos en ese momento a los niños y a los jóvenes con una campaña que no sé si recuerdan, pero era de la bolsa zombie. Estábamos mirando, digamos, cómo esta bolsa que dura 500 años en el ambiente realmente era un zombie que incluso traspasaba la vida de nosotros acá en el planeta. Pero también el enfoque que nosotros también buscamos fue la regulación. Nosotros creemos que junto con la concientización, junto con los compromisos voluntarios que algunas empresas, algunos municipios empezaron a impulsar, era importante que hubiese una regulación que acompañara este sentir popular. En esos años muchos municipios estaban implementando ordenanzas locales, mucho comercio se estaba adhiriendo a un pacto de alguna forma por eliminar el plástico, pero la regulación nacional vino, digamos, a dar este marco. Entonces, como organización estuvimos trabajando en estos tres frentes para poder impulsar en el país la eliminación del plástico, en este caso como la bolsa, pero que en el futuro y ahora estamos trabajando con el plástico de un solo uso. También tenemos iniciativas como el ReduceMás. El ReduceMás partió también en el 2016, 2017, entregando fondos a la sociedad civil, a las comunidades de base, juntas de vecinos, que tuvieran ideas innovadoras respecto a qué hacer con el plástico, cómo disminuir el plástico. Hoy día estamos ya en su tercera versión. Hemos buscado o hemos podido dar fondos a iniciativas que van desde el norte de Chile hasta Magallanes hoy día y queremos, digamos, poder potenciar esta línea de trabajo con la sociedad. También está, como les decía, el mapa de las iniciativas ciudadanas. Toda esa información la pueden encontrar en la página de La Hora del Planeta. La página es lahoradelplaneta.cl y la idea es que puedan sumarse junto a nosotros en estas iniciativas y iniciativas propias que también se les pueden ocurrir a ustedes. Muchas gracias, Susan. Muchas gracias por enseñarnos cómo nuestras acciones tienen estos tremendos impactos en el medio ambiente y sobre todo a través del plástico. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Hay un estudio desarrollado por WWF y la Universidad de Newcastle de Australia que expone que desde el año 2000 el mundo ha manufacturado tanto plástico como el que se produjo en la suma de todos los años anteriores. Y una tercera parte de esto se vierte en la naturaleza. Desde 1950 la elaboración de plástico virgen ha aumentado 200 veces. Si se alcanza la capacidad proyectada de plásticos la fabricación actual podría aumentar en un 40% para el 2030, imagínense. Para hablar sobre alternativas al plástico nos acompaña Macarena Rocha de Reciclaje Cogui. Bienvenida Maca, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, hola. A ver, para comenzar, ¿tú podrías contarnos en qué consiste el Reciclaje Cogui? Reciclaje Cogui es una escuela en estos momentos es una escuela itinerante porque estamos yendo de lugar a lugar. En algún momento fue una escuela con una sala fija que compartíamos con dos proyectos de reciclaje súper importantes de compañeras que uno es la Bolsa Loca y el otro es mezcolanza creativa. Las menciono de paso porque son grandes amigas recicladoras y reutilizadoras de ropa y textil en el caso de mezcolanza creativa y la Bolsa Loca con los plásticos. Y después de un tiempo esto empezó a ser itinerante porque perdimos el espacio físico y luego empezó a ser itinerante y la verdad es que harto tiempo ha sido así, de ese modo. ¿Dónde conociste la técnica del Cogui? Eso, la técnica... Bueno, es una técnica indígena de hilado y de tejido. Originalmente es hilado y tejido de fibra natural y yo aprendí a hacerlo con las bolsas plásticas en un viaje que hice, esto partió Reciclaje Cogui eso no lo había mencionado Reciclaje Cogui partió el año 2012 y partió a través de un viaje que hice alrededor de un año por Perú, Ecuador y Colombia y en donde conocí a mi maestra de hilado y tejido que era colombiana y que accedió a la comunidad indígena Cogui que está al norte de Colombia y es una comunidad muy sabia, muy hermética con su sabiduría a través de ella, en una aldea ecológica conocí, ella me enseñó esta técnica ambas, porque es de hilado y de tejido y nada, luego después que por favor lo compartiera a todas partes donde fuera como nos conocimos viajando ella supuso que yo iba a seguir viajando entonces que a donde yo fuera, en cualquier parte lo enseñara Entonces, ¿desde ahí nace tu idea de implementar el Reciclaje Cogui? Claro, sí Esta maestra, suponiendo que iba a viajar por todas partes me dijo que compartiera que no tenía ningún problema en eso y yo lo que hice al llegar fue enseñarlo todo lo posible yo soy profesora entonces lo que más se dio fácilmente conmigo durante el viaje y luego a la llegada hice talleres en Matucana 100 un montón fue enseñarlo y es a lo que me dediqué me he dedicado todo este tiempo principalmente Reciclaje Cogui como te decía, es una escuela de hilado y tejido indígena con bolsas plásticas reciclando las bolsas plásticas que también a través de este mismo viaje me di cuenta bueno, en ese tiempo era el año 2012 lo del reciclar era todavía, no era tan urgente como lo es ahora y estaba recién comenzando entonces desde ese tiempo hasta ahora han pasado hartos años y en la medida que han pasado los años como que se incrementa la urgencia por reciclar y al mismo tiempo algo muy bueno que tenemos menos bolsas los supermercados ya no dan bolsas hay muchas cosas en instituciones, lugares que ya no dan bolsas que es super bueno siempre me han preguntado en otros lugares como bueno, y si se te acaban las bolsas que muere de tu proyecto o como algo así y yo le respondo que ojalá que ojalá que eso pase que en realidad es lo que espero porque lo que estoy haciendo es como una especie de emergencia creativa ante algo que está sucediendo pero no tengo una pretensión económica o una pretensión de hacerme millonaria por algo sino si se acaban genial y disfrutamos lo que tejimos oye y en ese mismo sentido ¿de dónde sacan los materiales para impartir tus clases? generalmente tengo un stock muy grande de bolsas desde ese año hasta ahora hice unos contenedores con bolsas que desde ese tiempo hasta ahora he ido guardando en algún tiempo fui muy aprehensiva con todas las bolsas donde iba si veía bolsas sucias las tomaba las limpiaba las ponía a secar y luego las guardaba entonces traté de juntar todas las bolsas posibles y tengo todavía un montón que no no he no he trabajado todavía de ahí las saco y lo otro es que las personas a pesar de que los supermercados o las tiendas no dan bolsas la gente tiene muchas bolsas igual y por ejemplo las bolsas de la feria siguen existiendo que esas son la mayoría de las bolsas que sigo juntando ¿y cómo es el proceso de hilado? ¿cómo tú comienzas a formar todos estos productos que vas haciendo? el proceso mira es muy lindo y curioso al mismo tiempo pero esta comunidad indígena está muy asociada a la sabiduría del universo su conocimiento y sus costumbres y todo lo que ellos hacían y hacen están relacionados de alguna forma con el universo con leyes universales con muchas cosas así y por ejemplo el hilado tiene una forma muy bella en que dos hebras se juntan muy similares a como se junta un ADN por ejemplo el ADN las hebras del ADN y el tejido por otra parte es circular y recrea un poco la cosmovisión de este pueblo que era circular y espiral ascendente y cómo es la creación y cómo fluye todo en el universo y eso es un reflejo es lo que se refleja en estas cestas que cestería básicamente lo que se teje y el hilado como te decía son dos hebras que se van juntando tienen un cierto proceso porque se sacan de las bolsas entonces hacemos ahí un proceso al principio se hace con el roce de la pierna los dedos un poco de agua o saliva ellos ocupaban la saliva para hilar fibra natural y se hace con la mano con la pierna y nada como en círculos es una especie de ritual muy ancestral y todo te devuelve a otro tiempo ¿y todos los talleres que tú impartes son presenciales? buena pregunta hay presenciales y recientemente estoy inaugurando o impulsando una enseñanza online he podido desarrollar un sistema que me está permitiendo hacer una clase súper personalizada es difícil igual los tejidos siempre son difíciles de enseñar y de aprender al principio y bueno en sala de vez en cuando en Santiago principalmente y cuando me muevo ahí voy avisando hacia donde me estoy moviendo qué región o qué país o qué lugar dónde voy a estar y tenemos este sábado este sábado 14 tenemos un taller en sala en en Uñoa oye Maca ¿y cuál crees tú que es la importancia de fomentar este tipo de iniciativas como reciclaje COGI? antiguamente existían los clubes como el club de madres el club de juego de algo los clubes pero hoy en día no existen entonces todos los espacios estos alternativos de reunión de personas son muy buenos sí o sí por otro lado el reciclar siempre creo que hay desconocemos igual el nivel en el que hemos interferido con el ciclo natural de la naturaleza de la tierra y todo lo todo lo que hagamos todos los esfuerzos posibles que hagamos son válidos y son necesarios y son importantes nos decías que entonces este sábado 14 tú vas a dar un taller ¿cómo la gente puede acceder a un cupo ahí? a través de las redes sociales Facebook Reciclaje Kogi y Instagram Kogi con K O G U I ahí principalmente si es que escriben a Facebook o a Instagram voy a responder muchas gracias Maca por presentarnos este super proyecto ya saben quedan todos y todas invitadas a tomar este taller de reciclaje Kogi e implementar diferentes medidas que nos ayuden a disminuir el uso de bolsas plásticas y en general el uso de plástico de un solo uso pueden entrar a nuestras redes sociales WWF Chile y ver un poco más del trabajo que realiza Maca continuamos así con nuestro programa con información muy valiosa sobre la campaña favorita la hora del planeta como ya saben la hora del planeta es un efeméride que le pertenece a todos y todas y por eso queremos invitarlos a inscribir su iniciativa o evento medioambiental en nuestro mapa del cambio disponible en lahoradelplaneta.cl así es o también pueden hacer un compromiso familiar o con sus amigos de adquirir nuevos hábitos que sean sustentables con el planeta como por ejemplo plantar un árbol hacerse cargo de él implementar reciclajes compost usar más la bicicleta utilizar más el transporte público quizás hacer cambios en la dieta productos más sustentables o que tengan menor huella de carbono y hay un montón un montón de opciones en el capítulo de hoy hablamos sobre el impacto de plástico en los océanos y por eso queremos que nos comentes en nuestras redes sociales tus ejemplos de cuidado del medioambiente en cuanto al plástico cómo dejaste de usar plástico de un solo uso o qué medidas estás tomando para poder cuidar los océanos búscanos como WWF Chile en Instagram Facebook y Twitter somos Liz y Yanis nos escuchamos en un próximo capítulo de El Panda me lo dijo un abrazo y no olviden que juntos es posible ¡Suscríbete al canal!